Me tocó de compañero, un francés, un técnico que trajeron de ahí, ¿eh? De francés, no saben ustedes. Se sentó conmigo y me dijo, buen apetite. Y yo le dije, Teo González. Al día siguiente llegó y me dijo, buen apetite. Y yo le dije, Teo González. Y al día siguiente, buen apetite, Teo González, hombre, ya. Imagínense, 15 días con lo mismo me hartó. Ahí voy con el cocinero, dijo, cámbienme de mesa. Dijo, ¿qué no le gustó la mesa que le dimos? Dije, la mesa sí, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Ya sé que se llama buen apetite. Él ya sabe que me llamo Teo González, ¿para qué me lo está diciendo a diario? Dijo, no, espéreme, espéreme. Bon apetite no es el nombre del señor. Bon apetite quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Dije, ay, qué baboso. Al día siguiente llegué yo primero al comedor, me senté. Apenas iba llegando, se iba a acomodar y le digo yo, buen apetite. Y él me dijo, Teo González.